¿Qué pasa, mamá? Sebastián Molinares, el chofer de Gentil Cortés. Pero, ¿cómo pudiste guardar ese secreto durante tantos años, Lola? Ni yo misma lo sé, padre. Durante todos estos años él fue tan bueno, tan noble, tan respetuoso. Se preocupó por mí, me ayudó. Hizo cosas que nadie jamás hizo por Lola Ortiz. ¿Quién lo mataría? ¿Quién pudo haber hecho esta atrocidad? Ah, no. Esto no se puede quedar así. Hay que iniciar una investigación cuanto antes. El muerto apareció en las mismas circunstancias en que apareció Gentil Cortés exactamente hace 18 años. César, revisando las actas de defunción que aparecen en el archivo de la alcaldía, encontramos que hay detalles muy similares. No, y lo que a mí me parece más raro del asunto es la coincidencia de los ojos verdes. Porque en todos estos años han aparecido un poco de muertos a la orilla del camino, pero todos aparecen completos. Ah, esa es una buena observación, Orlando. Sí, son los forasteros de ojos verdes los que aparecen con las cuencas vacías. Oh, Lala. Parece que es una maldición para todo forastero que llegue con los ojos verdes a Santropel. Suena como a leyenda o como a historia para vallenato. Es increíble. Esa letra va muy bien. Me gusta como suena, papá. Todo el que llega a esa población, de un momento a otro se pierde. ¡Qué horror! Tan solo hay una razón. Cantado así, todo eso suena mentira. Si tiene los ojos verdes, los ojos verdes, los ojos verdes, yo no lo quiero tener. Aquí en Santropel han pasado las cosas más raras del mundo. Porque la historia de Gentil Cortés no se queda atrás. ¿Gentil Cortés? Oye, pero ¿qué nombrecito? ¿Qué historia es esa? Dile a tu mamá que te la cuente, ella se la sabe mejor. Ay, cuéntame la mamá. Otro día. Ahora quédense terminando la canción. Yo tengo cosas que hacer. Cuando puedas insiste, Lina, para que te la cuente. ¿Por qué? Cuando la conozcas, la vas a entender. Porque en el pueblo lo sabe todo, yo también quiero saber. ¿Qué es lo que está en caliente? Porque aparece en si no... La gente salió a la plaza a tomar el fresco. ¿Por qué no vamos y cantamos esto a la gente a ver ellos qué opinan? Bueno, está bien, vamos. Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez... Oye, eso, abuela. Oye. ¿Y esto crees? ¿Pero qué le está pasando a Orlando Gutiérrez? ¿Cómo se pone a nivel de esa chusma cantando vallenatos? ¿No te gusta? A mí me parece divertidísimo. ¿Puedo ir a la plaza con ellos? Ah, no. No, señora. Un momento. Que vas a salir. Y menos ahora que tu padre está de viaje. El día que tú salgas de noche ha de ser con tu padre o con un muchacho de tu categoría que te invite. Si me pongo a esperar que aparezcan muchachos de mi categoría me voy a quedar aquí sentada toda la vida. Porque ya se sabe que en este pueblo no hay ni con quién saludarse. La única esperanza es José Ulises Gutiérrez que llegue en estos días de Bogotá. Me dice Paola que está hecho todo un hombre. Sí, pero ese muchacho viene de un sanatorio muy especial y no sabemos en qué condiciones llegue. Ah, no, Amelita. Ni te hagas ilusiones con él. Pero de algo tuvo que servirle el tratamiento que le han hecho durante todos estos años. Ay, bueno. Ojalá que no llegue tan deschavetado. Porque esa constanza ha tenido un verdadero calvario con ese muchacho. Tengo tantas expectativas, Sofía. En estos 13 años lo hemos podido ver tan pocas veces. La última vez fue hace cuatro años. Ten fe, Constanza. Piensa que si él no estuviera bien no lo dejaban venir. En la clínica dicen que esta visita es definitiva. O se recupera y se siente identificado con su ambiente o se desadapta y perdemos todo lo que se ha hecho. Sofía me preguntó cómo va a llegar, cómo va a reaccionar y cómo tenemos que recibirlo nosotros. Dice Paola que llega mañana en la tarde. Ay, yo me muero de curiosidad por verlo. Y yo también. Fíjate que como hace tantos años que no lo veo, ya ni me acuerdo cómo era. Yo menos. Solamente sé que era muy necio. ¿Te acuerdas aquel día en el comedor de mi casa que tiró la sopa sobre el mantel? Claro que me acuerdo. Tu abuelita estaba muriosa porque le había manchado un mantel de encajes o algo así. Por ahí viene tu pelana enamorado. Ay, Amelita, nos hace mal. Qué galán que quena. ¿Y entonces por qué lo miras así? Porque me da pesado. Es que yo veo que él sí está enamorado de mí. Hasta me contó un secreto. ¿Cuál? Le mostró la foto del palano. ¿Verdad? Oye, yo quiero verla. ¿Por qué no se la pides pesada y me la muestres? Está bien. Se la voy a pedir. Hasta luego, Rosalba. Nos vemos en clase. Hola, Mauricio. ¿De dónde vienes con esos papeles? De la secretaría. Quería contarle que hay una lista para los trabajos de historia y a usted le tocó conmigo. ¿Ah, sí? Pues entonces nos reunimos y hacemos la tarea. ¿Cuándo? Mañana por la tarde. Tú vienes a mi casa y trabajamos allá. No, mejor hagámosla aquí. Es que me da pena con el señor alcalde. No, Mauricio. Deja la vergüenza a un lado. Mira, mi papá sabe que tú y yo somos compañeras de colegio y que vamos a necesitar reunirnos muchas veces. Así de que te espero mañana a las cuatro de la tarde. ¿Qué es lo que buscas revolviendo por ahí, mijo? Estoy buscando una camisa que me quiero poner. Aquí está. Ah, ¿y es que ahora se cambia dos veces al día? ¿Desde cuándo se me volvió tan vanidoso? No es vanida, mamá. Lo que pasa es que estoy invitado a estudiar en la casa del alcalde. Rosalba me invitó, mamá. No me mire así. Pues se lo invitó. Ya se le olvidó. ¿Usted por qué dice eso, mamá? Porque todas las señoritongas del marco de la plaza están invitadas hoy a la casa de Don Erlando Gutiérrez. Si acaso usted no sabe que esta tarde regresa José Ulises después de trece años de ausencia. Sí, lo sé. ¿Entonces? Es que ella me invitó. Ella no dijo que iba para allá y al contrario, me puso una cita para que estudiáramos. Bueno, si usted quiere vaya. Pero va a perder el tiempo. Pero es que se van a ir así con los uniformes del colegio. ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué falta de feminidad la de estas muchachitas! Amelita, por lo menos ponte unos aretes y arréglate un poquito la cara. Ay, abuela, no te olvides que el muchacho que llega es José Ulises Gutiérrez. ¿Y qué viene de un sanatorio? Nosotras vamos por pura curiosidad, ¿cierto, Rosalba? Sí. Yo creo que ni nos va a reconocer. ¿Qué tal que lo traigan en camilla como hacen con tantos enfermos? José Ulises, mi amor. Estamos, estamos muy felices con tu regreso. Mira, mira, vivieron a saludarte a tus amigas de la infancia. Está Rosalbita, Marulanda y a Amelita Saldarriaga y, bueno, a tu hermana. ¿Reconoces la casa? Claro que la reconozco, mamá. Todo, todo se conserva tan perfecto como yo lo dejé. Y tú, tú estás más linda que nunca. Claro que estas niñas no se quedan atrás. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿dónde está el viajero? ¿Dónde está el... Caramba, caramba. Apenas me enteré que habías llegado, me vine corriendo, muchacho. Se me hace muy amable de su parte, padre Pío Quinto Quintero. También le pido que me dé su bendición. Caramba. Pero este muchacho es todo un caballero. Recuerda mi nombre, sabe quién soy y como si fuera poco me pide la bendición. Ya se fue y ya volvió. Usted tenía razón, mamá. Ella ni se acordó de la cita. Yo se lo dije. Cuando me pasan estas cosas es cuando me dan ganas de irme bien lejos a buscar fortuna. Ay, mi hijo. Déjese de sueños bojos. Su lugar está aquí, en Santropelo, junto a su mamá y a sus hermanas. Eso de irse a aventurarnos resulta. ¿Crees que usted lo que quiere es que lo reciban con bombos y platillos como al hijo de don Orlando? No diga bobada de mamá. Lo conozco. Yo lo conozco mucho, Mauricio. Y yo estoy segura de que usted lo que tiene es envidia. A ver. Míreme bien a los ojos y dígame si en este momento lo que usted quisiera es estar metido allá en la casa de don Orlando y estar muy cerca a la señorita Rosalba Marulanda. ¿Mamá? ¿Usted estará enamorando de la hija del alcalde, mi hijo? Yo no estoy enamorado, mamá. Somos solo amigos. Amigos, no. Son compañeros de colegio que es muy distinto. Ya usted jamás lo verá como un amigo. Convénzase de eso. Tal vez cuando yo haga plata que sea un ganadero poderoso. Pero ahora no. Yo quiero que usted me entienda muy bien lo que le estoy explicando porque si no va a sufrir mucho, Mauricio. Se lo digo yo. Que conozco muy bien a la gente de Santropé. El Habana viene en el barco cargado de... Es como un milagro, Costanza. Ese hijo tuyo no parece que hubiera estado jamás en un sanatorio. Y a mí me tiene fascinada ver la propiedad cómo se desenvuelve entre las muchachas. Y el don de gentes que tiene porque desde que llegó se posesionó de la conversación. ¿Ya escucharon todas las charadas que se sabe? A la boda de este y este fue este con este. Pero este le dijo a este que si no iba con este este tampoco iría con este. A ver, inténtalo tú Amelita Saldarriaga. A la boda de este con este fueron este con este. Pero... ¿Pero qué? Yo te dije que no era fácil. Hay que tener un poquito de concentración. Bueno, vamos a inventar otro. Pero pongan mucha atención, por favor. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Bueno. ¿Por qué esa cara? ¿Acaso no estás contento con el regreso de José Ulises? Sí, claro que sí. Pues no se te nota. En la reunión apenas sonreíste. Después en la comida te limitaste a decir dos o tres comentarios. Y ahora esa cara cuando deberías estar feliz de la recuperación de José Ulises. No te hagas ilusiones, Constanza. José Ulises no está tan recuperado como todos ustedes creen. En eso hay mucho de apariencia. ¿Cómo así? José Ulises se comporta con cierta naturalidad porque vive dopado. Está tomando unas drogas muy fuertes que lo ayudan a vivir con cierta naturalidad. Inclusive le dan cierta lucidez. Pero el día que se le acaben vamos a tener muchos problemas. ¿Y qué va a pasar si la droga falla? Eso es lo que no sabemos. Cualquier reacción podría ocurrir. Tienes que estar pendiente y avisarme porque hay que pedirlas con mucha anticipación. ¡Ay, qué éxito el de mi hermano! Ustedes si vieron la cara de Melintesa la verdad que estaba fascinado con él. Ay, eso sí, no se me queda atrás Rosalba Marulanda. Yo que las conozco me imagino todo lo que deben estar comentando porque eso sí, ellas se imaginaron que iba a llegar muy diferente. Es bien parecido, agradable, simpático, en fin, todas las cualidades que quieras se las puedes poner, abuela. Y si no me crees a mí, pregúntaselo a Rosalba. Sinceramente, yo también quedé encantada, misa Susana. Usted tiene que ir para que lo vea. Ah, no, a mí me cuesta trabajo creerlo. Pero díganme una cosa, niñas, ustedes me están hablando de José Ulises Gutiérrez o de un amigo que llegó con él. No, abuela, de José Ulises, el mismo que un día tiró la sopa sobre el mantel aquí en el comedor. Ah, no, entonces francamente yo solo puedo pensar que la ciencia hace milagros, porque es que yo conocía a ese muchachito desde que nació y conocí todas sus reivindicaciones. ¡Cala, María Purísima! ¡Sin temprano, concebida María Santísima! ¡Adelante, Padre! ¡Padre! ¡Ay, están aquí! ¡Ay, Padre Pierpinto! Imagínese que me estaban comentando las niñas que José Ulises Gutiérrez llegó muy bien del sanatorio. ¡Ay, sí, sí, sí! Y gracias a Dios. Están lloviendo bendiciones sobre nosotros, porque además del feliz retorno de ese muchacho, está la noticia de la luz eléctrica. ¡Ay, al fin! ¡La van a poner! El próximo domingo tenemos la visita de las autoridades. Necesito que todos colaboren para que esta sea una gran celebración. ¡Ah, no, no, no! Eso sí, Padre, cuente con nosotras. Ay, ojalá que para entonces sin un cito haya regresado de su viaje. Después del trisagio de agradecimiento, la alcaldía presentará un espectáculo de juegos pirotécnicos. Y finalmente, cuando la noche nos haya cubierto con su manto, el delegado de la electrificadora moverá una palanca para que toda la plaza quede iluminada. ¡Más! ¡Más! Todas, 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 todas ustedes tienen que ir, hermanas, para que amenicen el acto con los coros. ¡Claro! ¡Buenas, buenas, hermanitas! ¡Buenas, hermanitas! ¡Hasta luego! ¿Para dónde van, señoritas Mejía? ¿Y usted, Mejía? Bueno, Padre, lo que pasa es que yo les comenté que don Goyo está muy grave de salud y es que ha venido a saludarlo. Ah, sí, sí, me parece muy bien. Visitar al enfermo es una de las obras de misericordia. No dejen de avisarme cómo ha seguido. ¡Hasta luego, Padre! ¡Hasta luego, Padre! ¡Adiós, adiós, Altagracia! ¡Qué cuadro tan lamentable! ¡Ja, ja, ja, ja! Imagínense... ¡Ja, ja, ja! Imagínense cómo va a ser esa visita. Don Goyo, las Mejía y Messier por lo menos 300 años reunidos. ¡Ja, ja, ja, ja! Don Goyo, vinimos a reanimarlo. No es posible que se deje morir así. Agradezco sus intenciones, mi chama Yuya, pero esto ya no tiene remedio. Estoy tan convencido que la muerte anda rondando por aquí cerca que ya... ya escogí mi ataúd. ¡Ay, por Dios, Don Goyo, no diga eso! Sí, señora. Así como lo oye. Ahí lo tengo separado para que no se vaya a confundir. Ay, yo desde hace mucho tiempo le tenía ganas a este cajón por lo del forrito en terciopelo. Bueno, Don Goyo, ¿no le parece que podemos hablar de cosas más alegres? Sí, sí. ¿Cosas alegres? Sí. ¿De qué cosas alegres voy a hablar yo? Bueno, no sé, de pronto de su familia. Ah, sí, la falsificación. No, 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 de su familia no. Pero podemos hablar de sus amigos. Ah, sí, los amigos. Amigos. Después de tantos años viviendo en este pueblo, parece que no me quedó sino una amiga, Lola Ortiz. Estoy tan agradecido con ella. Hasta último momento se ha preocupado por mí. Quien lo creyera. Pero ella fue la única. No tengo cómo bajarle. ¿Don Goyo? ¿Don Goyito? ¿Don Goyo? Ay, Don Goyo. Ay, Don Goyo. Don Goyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!